Benidorms ha sumado a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un acto institucional en el que la concejal de Igualdad, Ángeles Valdivieso, ha leído un manifiesto en el que ha intentado sensibilizar a la ciudadanía sobre esta lacra que aún persiste en la sociedad. La DIL ha destacado que, en lo que va de año en España, se han registrado ya 45 muertes por violencia de género, 5 de ellas en investigación, dejando tras de sí 33 menores huérfanos y ha indicado que en el primer semestre de 2014 se han presentado unas 60.000 denuncias. Las mujeres que han participado en el acto han ocultado su rostro tras una máscara como símbolo del sufrimiento de las víctimas de violencia de género y han nombrado a cada una de las 45 mujeres que han perdido la vida como consecuencia de la violencia machista en lo que va de año. A continuación, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria. Finalmente, los asistentes al acto se han solidarizado mostrando su repulsa a la violencia de género dejando la huella de su mano con pintura violeta en un mural. A la DIL de Igualdad la han acompañado en el acto el alcalde Agustín Navarro, la primera teniente de alcalde Gema Mor y numerosos concejales de la Corporación Municipal.